Estos videos evidencian el acompañamiento que viene realizando la Policía Nacional a la comunidad que cada sábado madruga a hacer deporte y a cumplir votos de fe en el Santuario Agua de la Virgen. Los agentes realizan controles buscando evitar situaciones de violencia que empañen la tranquilidad del lugar sagrado. El fin de semana y a partir de lo dispuesto por el Comando Estación y el Comando Distrito, todo el acompañamiento de la Policía Nacional a los feligreses que hacen su actividad el día sábado en la mañana, con el fin de garantizar su seguridad y sano desplazamiento, hemos dispuesto un personal que acompaña la actividad antes de las 5 de la mañana hasta aproximadamente 10 de la mañana. La comunidad se ha mostrado satisfecha por estos controles que les permiten desarrollar actividades deportivas y de peregrinación con toda tranquilidad. Desde luego la comunidad se informa que se siente tranquila, se siente acompañada, acogida, por supuesto por la presencia de los funcionarios de policía, toda vez que debemos mantener esa tranquilidad debido a que en ocasiones anteriores se han presentado situaciones de hurtos y de agresiones. Por directriz del alcalde Miro Cañizares Plata, la idea es que cada sábado los uniformados lleguen hasta el Camino de Herradura que conduce al santuario para acompañar a la comunidad.